Para adentro, ganasta. Son los dos primeros puntos de este jugador. Puntos 3 en defensa, 6 ofensivos, gran trabajo de este jugador en la zona. Se va a parar, tira el triple, tri, 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 triple. Ha cogido el mando del partido. Se va a parar, tira el triple. Se va a parar, tira el triple. Se va a parar, tira el triple. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal